Hola, ¿cómo están? Ya son las cinco y media de la tarde, ya es hora de hacer dormir a los pollitos y pues como pueden ver ya los pollitos han crecido demasiado y ya están ahorita pues separados en cajitas, ¿no? Aún los hago dormir en cajitas porque os cuido demasiado de que se agripen, ¿no? Y pues como pueden ver aquí ya están, ya los he puesto en la cajita y como pueden ver son 16 pollitos de los cuales, ay se cerró, son 16 pollitos de los cuales yo los separo así, ¿no? Como pueden ver y ya voy a comprar cajas más grandes todavía para que puedan dormir más cómodos porque están creciendo demasiado rápido y ahorita prácticamente ya van a descansar, ¿no? Y pues como pueden ver la base la lleno de acerrín también para que se abriguen en las noches, ¿no? Aún no los tapo por completo porque todavía no es tan tarde, ¿no? Pero aún así los guardo temprano porque a estas horas aproximadamente hace un poquito de frío entonces cuando tomo esas prevención, ¿no? Y pues como pueden ver de acá están los dos, el par de pollitos de la raza Brahma de la variedad del perdiz plateado, ¿no? Como pueden ver las características de estos, de esta variedad de ave de la Brahma es muy bonita de hecho y se le nota en el plumaje, ¿no? A ellos recién están emplumando, están emplumando demasiado lento pero le he dado cuenta que les está creciendo las plumitas desde la parte de las patitas, ¿no? Hacia arriba y un poquito en las alas, ¿no? Y pueden ver ahí va a ser como un poquito como un color moro, ¿no? Por así decirlo Ya vamos a ir viendo con el tiempo cómo es el color total cuando terminan de emplumar, ¿no? Totalmente Y pues decirles que es una variedad demasiado bonito Si ustedes han tenido, tienen y han visto llegan a ser de un tamaño grande también Y sobre todo que es una raza muy linda, es para tenerla en casa Son gallinas ornamentales demasiado bonitas, ¿no? Al igual que el perdiz dorado, los armiñados Como ya lo han podido ver en otros videos, están más grandes, ¿no? Y los moteados también, que es lo que tenemos Y los moteados han emplumado demasiado rápido, a diferencia de los dos pollitos de acá Y me sorprende eso Pero, como les seguía mencionando, a veces el emplumar en las aves es demasiado lento, ¿no? Pero en los pollitos naranja, como pueden ver, ya están demasiado emplumaditos ya Y muy pronto van a subir al segundo piso para que puedan ambientarse Y ya cuando tengan tres meses, pues van a poder subir al campo, ¿no? Y van a estar más en un lugar más cómodo, más amplio Ahorita ellos abren las salas porque están acalorados Los tengo en un lugar muy abrigadito Y ellos hasta sienten un poco de calor, ¿no? Voy a abrir un poco más los huequitos de la caja Y pues así es como básicamente yo cuido a los pollitos, ¿no? Las naranjitas son los que están creciendo al mismo ritmo de ellos Entonces, son como... estoy haciendo crecer como hermanitos, como pueden ver Y en la parte de acá, vamos a tapar un rato Están los otros pollitos, ¿no? Como pueden ver ahí Están aquí, ya van a dormir Ya están acomodándose Como pueden ver, el lugar donde los tengo es bien abrigadito Donde ellos no sientan frío No les pasa el frío Y prácticamente tienen las alitas abiertas por el calor, ¿no? Y pues ustedes que son creadores También ya saben mucho sobre el tema Saben muy bien que los pollitos Mientras más los cuidemos Es mejor porque así ellos crecen sanitos Y no hay ningún inconveniente, ¿no? No vamos a tener pérdidas en la crianza Y pues ellos van a estar sumamente bien Y pues ya la comida que está por acá Lo han dejado todo sucio, por así decirlo Mañana voy a cambiar las cajas Que pongo como base Y pues prácticamente así es como termina, ¿no? El día porque los pollitos son 16 Y ensucian demasiado Demasiado, por así decirlo Y pues ya mañana vamos a estar limpiando nuevamente, ¿no? Para ello tengo cajas, como pueden ver Las reservas de las cajas que tengo Y acá también Que es lo que uso como base Ya lo voy a cambiar Porque creo que tiene dos usos ya Y aunque la serrín ha contribuido bastante Pues aún así ellos siguen ensuciando, ¿no? Y ya va Ahorita voy a cerrar por completo la caja Les voy a abrigar Y pues este es un tip también que hago Demasiado es que Antes de dormir Yo le lleno el agua con complejo B, ¿no? Durante el día Hoy día no les he dado complejo B Como pueden ver El agua no está amarilla Le he mantenido limpio el agua Pero ya para dormir Para que ellos descansen Les he dado complejo B En una vasija pequeña Diferente a la que está acá Para que ellos tomen Como prácticamente para que terminen el día con eso, ¿no? Es preventivo Es vitamina que le va a hacer demasiado bien a los pollitos Y pues Así es como termina el día de los pollitos Como pueden ver Están súper lindos Han crecido demasiado bien Lo que me sorprende es que Han crecido demasiado rápido Les estoy dando la comida Durante todo el día Tienen demasiada comida Y duermen con el buchecito lleno, ¿no? Como pueden ver Ya se están sentando Se están acomodando Son bien lindos Y sobre todo son bien dóciles Son perfectos para la crianza de las gallinas Como todos sabemos y conocemos Es Hay que tener mucha pasión para hacerlo, ¿no? Y pues Les quería decir también que Ya muy pronto nos va a estar llegando Más variedad de aves Y lo van a estar viendo En los próximos videos que hagamos Y pues para que vean Cómo van creciendo, ¿no? Ahorita los armiñados Ya se han recuperado de la gripe Los pollitos de acá están sanos Todas las aves que tenemos Están completamente sanas, ¿no? Que eso es lo que se quiere Y pues Siendo así Vamos, ya que están un poquito acalorados Vamos a Acomodar de esta forma Ellos sienten un poquito de calor Como son varios Y se dan calor entre ellos Pues lo voy a tapar de esta manera, ¿no? Y Levanto la tapa de acá Y ya Ya está No sienten calor Y pues los pollitos de acá Los vamos a tener que cubrir La parte de acá Que está el huequito Para que no le entre frío Porque en la noche En las madrugadas Si hace demasiado frío Y lo he podido comprobar Entonces ellos sienten más frío todavía Y pues aquí les dejo Con esta vista De las De la parejita de Bramas que tenemos Se han adecuado muy bien A los otros pollitos Y Son como hermanitos No se diferencian Solamente que los Bramas Son un poquito más grandes Que los otros Por su propia raza Y como les había mencionado Están acalorados Los pollitos Eso que han tomado Demasiada agua Entonces vamos a Dejarlos un ratito Entreabierto La caja Y pues así termina el día Ya más tarde Mañana Mejor dicho Estoy trayendo un nuevo video Con nuestro día a día Con la crianza de gallinas Y los pollitos Que están creciendo También van a ir viendo Qué es lo que Las nuevas variedades Que vamos a tener Y pues no se olviden También de Participar En el sorteo Del criadero De Zuma Hualpa Que ya les he mencionado En videos anteriores De cómo pueden participar Eso sería todo Hasta aquí Cuídense mucho Cuiden a sus gallinas Y hasta la próxima Chao chao Chao